Bienvenidos una vez más al canal de Firmabitch, yo soy Firmabitch y hoy vamos a estar haciendo una instrumental usando como elemento principal el ukelele pero hoy vamos a hacer algo diferente, básicamente hemos ya grabado nosotros previamente las melodías del ukelele en nuestro estudio y hoy vamos a construir alrededor de todo eso que ya está grabado lo que voy a hacer es básicamente dejaros abajo un link donde podéis descargar vosotros también todo lo que yo voy a estar utilizando hoy y así poder hacer vuestras propias creaciones instrumentales, mandarlas a nuestro correo y así poder hacer nosotros un vídeo reaccionando a otros instrumentales, dando feedback, consejos y críticas constructivas en general así que a continuación voy a hacer yo mi versión y a ver que es lo que sale y antes de empezar con el vídeo, como os digo siempre, si os gusta este vídeo, si os gusta todo el contenido que estamos sacando últimamente dejadnos un comentario abajo, dejadnos un buen like también y suscribos al canal, así que empezamos directamente vamos a escuchar el loop de ukelele con el que vamos a estar trabajando y empezar a sacar ideas para ver cómo vamos a construir el instrumental vamos a escucharlo vamos a empezar directamente con las baterías y más adelante añadiremos alguna melodía más, si vemos que le hace falta cuantizamos lo que hemos grabado y escuchamos ok, ya tenemos el snare listo, pasamos a los hi-hats esto suena bien, vamos a grabar cuantizamos, escuchamos normalmente añado dos o tres hi-hats a la vez básicamente uno tiene la función de lo que es dar el bounce al instrumental luego le añado un segundo para darle un poco más de efecto o dinamismo y si veo que aún le falta un poco de relleno, le añado un tercero vamos con el segundo a este segundo hi-hats le podemos añadir un reverb para darle un poco más de espacio hi-hats terminados, creo que empezamos a tener el bounce que estamos buscando y seguimos con un segundo snare este ya va cogiendo forma, continuamos con el kick el kick ya está listo, pasamos directamente al bajo yo creo que así está perfecto, súper simple dejando espacio para poder añadir todas las pistas vocales y todo lo que necesite el artista lo que voy a hacer ahora es organizar un poco la instrumental también le voy a hacer un mix y un mastering rápido y os enseño el resultado en un segundo antes de terminar, si os ha gustado este vídeo si os gusta todo el contenido que estamos sacando apoyadnos, escribidnos comentarios abajo dejándonos un like y suscribidnos al canal nos vemos en el próximo vídeo frío 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 Purchase your beats today. Purchase your beats today.